Son Andinos Me estás echando al olvido Mi cariño que te amo Sé que quieres alejarte Y de mí puedes olvidarte Sé que quieres alejarte Y de mí puedes olvidarte Pues valorarlo en tu vida No vaya a ser que más tarde Me des cuenta que has perdido El amor que yo te daba Solo recuerdos tendrás Llorando en tu soledad Solo recuerdos tendrás Llorando en tu soledad Valora me pida mi amor Vaya a ser que más tarde Estés llorando en tu soledad Marinius y producciones Siempre adelante Tanto tiempo estando juntos Nuestro amor se está acabando Me estás echando al olvido Mi cariño que te amo Sé que quieres alejarte Y de mí puedes olvidarte Sé que quieres alejarte Y de mí puedes olvidarte Pues valorarlo en tu vida No vaya a ser que más tarde Y te des cuenta que has perdido El amor que yo te daba Solo recuerdos tendrás Llorando en tu soledad Solo recuerdos tendrás Llorando en tu soledad Llorando en tu soledad Solo recuerdos tendrás Llorando en tu soledad Solo recuerdos tendrás Llorando en tu soledad George Music ¡Fiora! Gracias por ver Gracias por ver el video